¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recibe! 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 ¡Ya recibe! ¡Recibe! ¡Ada detrás delante del centro! ¡Recibe! ¡No vas a cataraba! ¡Vamos! ¡Profeta! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Profetiza! ¡Recibe! 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 ¡Recibe la palabra revelada! ¡Recibe la unción de Dios! ¡Vamos! 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 ¡No agarres a nadie! ¡Deja que el Espíritu Santo la toque! ¡No agarres a nadie! ¡Apas a cataraba! ¡No agarres a nadie! ¡Vamos! ¡Recibe! ¡Recibe ahí! ¡Esta es una noche del encuentro con Cristo! ¡Esta es la noche del encuentro con el Espíritu de Dios! ¡Vamos! ¡Rabón! ¡Sinibirine! ¡Sinibión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dando la gloria a Dios! ¡Recibe a Amazona! ¡Recibe Dinamita de Amazona! ¡Urra! ¡Vamos! ¡Sinibirine! ¡Vamos! 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 ¡ Allá detrás recibe el fuego, recibe la unción, recibe la unción, recibe la palabra, recibe la palabra de ciencia, oh la palabra que el hombre no puede, contra decir, adora iglesia, adora iglesia, adora, 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 oh recibe, alto apure, recibe, recibe alto apure, recibe guadualito, recibe guadualito, recibe, Rómulo Gallego, Muñoz, recibe en tu amores, recibe la unción de Dios esta noche, a su nombre, a su nombre, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, alguien que levanta la voz y diga, gloria a Dios, alguien, alguien que entremezca este estadio, que da la gloria a Dios, alguien que entremezca este estadio, que da la gloria a Dios, alguien que entremezca este estadio, que da la gloria a Dios,